La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia San José Ayúdanos a ser discípulos misioneros San Juan Diego Ayúdanos a ser discípulos misioneros Veando Carlos Manuel Ayúdanos a ser discípulos misioneros La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y también de Ramón y Yasmin Gracias al equipo de este desafío de la pastoral de matrimonio También por una intención especial de parte de la familia Ruiz de Jesús Y en el novenario número cuarto de Juan Rodríguez López Hemos comenzado con algunos minutos de retraso Porque en el Facebook que no entraba Y ahí tenemos a Katy hasta como están Gracias Y sobre todo también estas intenciones de personas que no han podido estar aquí presente Pues que se unen con nosotros a través del Facebook En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos Hoy celebramos a María, Madre de la Iglesia Y la Iglesia quiere darte a conocer, a experimentar ese amor de madre A través de la Virgen María Y antes de celebrar estos sagrados misterios Vamos a reconocer con humildad nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios Todopoderoso Concede a los fieles Que se alegra por la protección de la Virgen María Verse libre por intercesión Por su intercesión De todos los males de este mundo Y alcanzar las alegrías del cielo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Después de su fe en sus alcieros Los apóstoles se volvieron a Jerusalén Desde el monte que llaman de los olívoros Que dicta de él a Jerusalén lo que les permite caminar en sábado Llegados a casa Subieron a la sala Donde se alojaban Pedro Juan Santiago Andrés Felipe Tomás Bartolomé Mateo Santiago El Alfeo Simón El Cerote Y Judas El de Santiago Todos ellos se dedicaban a la relación en común Junto con algunas mujeres Entre ellas María La madre de Jesús Y con sus hermanos Palabra de Dios Te alamos Señor Que pregunta glorioso para ti ciudad de Dios Que pregunta glorioso para ti ciudad de Dios Se dirá de Sion uno por uno Todos han nacido en ella El Altísimo en persona la ha fundado Que pregunta glorioso para ti ciudad de Dios El Señor escribirá en el registro de los pueblos Este ha nacido allí Que pregunta glorioso para ti ciudad de Dios Y cantarán mientras cantan Y cantarán mientras cantan Todas mis fuentes que están en ti Que le preguntan glorioso para ti ciudad de Dios La voz del Señor La voz del Señor Se suena poderosa Maestrosa La voz del Señor La voz del Señor Gloria a ti Señor En aquel tiempo Junto a la cruz de Jesús Estaban su madre La hermana de su madre María La de Cropaz Y María la Macabera Jesús salió a su madre Y cerca al discípulo Que tanto quería Dijo a su madre Mujer Ahí tienes a tu hijo Luego dijo el discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquella hora El discípulo la recibió en su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Buenos días hermanos y hermanas Buenos días Mujer ahí tienes a tu hijo Ahí tienes a tu madre Hoy lunes 10 de la fiesta De que con ustedes la iglesia Celebra a María Como madre de la iglesia En el espíritu somos engendrados Como hijos Y hijas suyas Y de la iglesia Hermanos y hermanas Cuantas veces en nuestra vida Hemos expresado nosotros Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pero cuantas veces La hemos impugado Como Santa María Madre de Dios Perdón Santa María Madre de la iglesia Ruega por nosotros Y sin embargo La madre de Dios La madre De Jesucristo Amó a su hijo Como la mejor madre Y ella Es la cabeza De la iglesia Y estábamos Llamando También a ella A un sinicito La estamos llamando Madre nuestra Madre de hijos Madre De todos los fieles Y la misma María Amó a su hijo Como ninguna madre Puede amar a su hijo Y Jesucristo Amó a su madre Como no habrá Otro hijo Que pueda amar A su madre En este momento Todos sabemos María es la madre De Jesús Le comunicó La vida Su vida Su carne Y su sangre Por la acción Directa Única De Dios En ella Con obra Del Espíritu Santo Como decimos Nosotros En el credo Resumen De nuestra fe María Es madre De Jesús Hombre Y también Es madre De Jesús Dios Porque Jesús La naturaleza Divina Y la naturaleza Humana Están En íntima Comunión Son inseparables Esta es la verdad Que proclamaba La dogma De la maternidad Divina De María Siendo madre De Jesús María Se hizo también Nuestra madre Ya no En el orden físico Sino En el orden espiritual María Los engendró Para la vida eterna Esta maternidad Espiritual De María Tiene su definición En el Calvario Cuando Jesús Anorizante Le dijo Mujer Ahí tienes A tu hijo Y luego Amar Ahí tienes A tu madre Jesús Al pie De la cruz Nos da A María Como madre Espiritual No solo Del creyente Pero de toda La comunidad De creyentes Que es La iglesia Afirmar Que María Es madre De la iglesia Significa Afirmar Que María Es madre De todos Y cada uno De que formamos La iglesia De todos Y cada uno De los que Pertenecemos A la iglesia La gran Familia De Dios El nuevo pueblo María María es Madre espiritual De todo Y cada uno De los que Creemos En Jesús Y lo Seguimos Así que Hermanos Y hermanas Que María En este día Nos regale Esa Consolididad Suya Para que El Espíritu Santo Obre En nosotros Lo que Dios El Padre En Cristo Solo soñó Para siempre Que ella Confidure El rostro Real De nuestra Existencia A la medida Y ampliados En Cristo Jesús Suyo Hermanos Y hermanas Que así sea Amén 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 Pero mi arroz hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Tu nación era el ritmo que con la luna te pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste eso y lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que quiero ofrecer y mi esfuerzo un pedazo de paz. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas no vengo a poner, Señor, lo demás. Ores, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de alabanza al celebrar con alegría la conmemoración de la Madre de tu hijo. Y te pedimos con su auxilio materno poder experimentar tu ayuda en todas las necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Debemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque has constituido a la Inmaculada Virgen María Madre de tu Hijo como Madre y Auxiliadora del Pueblo Cristiano para que bajo su protección participe valientemente en el combate de la fe persevere con fidelidad en la enseñanza de los apóstoles y camine seguro entre las dificultades del mundo hasta alcanzar gozoso la Jerusalén del cielo por eso Señor con todos los ángeles te aclamamos ahora y por siempre diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Hielos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tome y coma todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tuvo el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tome y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro mismo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalo a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vinieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Cristo y en Él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad y en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas O también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Libranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudamos por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les tengo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de la iglesia y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tú queridas y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu démonos fraternalmente una señal de la paz que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quitan el pecado los dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digna de que él crece en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida amén ya está acabando gracias gracias Gracias. 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 Oremos. Gracias. Como partícipe de la redención eterna, te rogamos, Señor, que al celebrar la memoria de la Madre de tu Hijo, Madre de la Iglesia, nos gloriemos en la abundancia de tu gracia y sintamos el aumento continuo de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos a San José. Enséñanos, José, cómo se es una protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número dos, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Dinos, José, explicamos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad. Dinos, José, cómo se despedida sin esperar un momento. Dinos, José, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Dinos, José, imagínense, Katy está haciendo un stand porque no apareció el stand. Yo creo que es la gracia, gracias. Y de paso aprovecho para decir que aparezca el stand. Hay que buscarlo, yo creo que debe estar por ahí, pero entre el equipo, Perellón, Lucio, hay que buscar el stand. Hoy teníamos, como dije al principio, una dificultad, no sé si en el internet o en la página de Facebook, no podíamos acceder. Pero agradecemos al Señor porque siempre comenzamos la misa puntual y siempre o casi siempre, todos saben bien. Así que agradezco a Dios como quiera porque los incidentes, pequeñas dificultades no nos permiten, no evitan que podamos celebrar con amor. Quiero dar la bienvenida a Carmita, que ya hacía falta, Carmita, te extrañaba, no veíamos ese rincón por ahí. ¿Cómo te fue? ¿Te fue bien? Que bueno, bienvenida a Carmita, un aplauso a Carmita. Encomiéndate a la Madre del Cielo en este día en que la recordamos como Madre de la Iglesia. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 que entregar la palabra y en la unidad permanecer. Ayer, hoy y siempre, María modelo del creyente. Ayer, hoy y siempre, María modelo del creyente.